Yashiro Dijo que quiere vivir mucho más tiempo en este mundo ¿Puedes cumplir mi deseo por favor, Hanako-san? Claro, yo cumpliré tu deseo Yo cumplo los deseos de todos los vivos Por eso soy Hanako-san Yo puedo ayudarte Su... casa... Amane, estabas pensando en esa chica Si fueras a ayudar a esa chica, suponiendo que estás en el camino, ¿qué harías? Si su vida se prolongara, ella no podría recordarte nunca más Y sobre nosotros, la memoria de esa chica se desvanecería Pensaría que todo solo fue un sueño ¿No lo crees, Amane? ¡Asesina a esa chica también, Amane! ¡Si ella muere, se quedará en este lugar! ¿No crees? Sus deseos de vivir son solo la mitad de lo que dijo Si la asesinas... ¡Podrían estar juntos para siempre! Ese tipo de cosas... Yo... Yo solo quiero... Que Yashiro siga con vida Solo eso Yo... Yo realmente quiero... Mantenerla... Con... con vida Eh... Esto es algo bueno ¿Y yo? Si quisiste asesinarme Mentirte a ti mismo no es algo bueno Quieres estar con esa chica para siempre No quieres que le pertenezca a nadie más, ¿verdad? Entonces... Yo cumple los deseos de los muertos Así que... Cumpliré tu deseo, Amane Hay una brecha Todo es por esto ¿No es así, Amane? Somos gemelos Si queremos hacer esto fácil Tendrás que ser reemplazado Amane Tendrá que ser así ¿De acuerdo? De seguro funcionará Entonces... ¿Podrás estar seguro? ¿Valleyas? ¿Valleyas? Th wedding ¿Valleyas? P répluses V internalizar ¿Valleyas? Les redes